Majahual es un destino paradisíaco con una extensa playa paisajes naturales y el lugar ideal para compartir momentos con tu pareja amigos o familia que el show amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer una guía completa de qué hacer que visitar dónde hospedarse aquí en majahual si no me conoces yo soy jesús milán y antes de que inicie este vídeo te invito a que le des like lo compartas y te suscribas y bueno desde este paraíso comencemos majahual se encuentra a una hora y media de bacalar y es el pueblo mágico más próximo el aeropuerto más cercano es el de chetumal que está a una hora con 40 minutos de este paraíso y a cuatro horas de cancún nuestro día inicia saliendo en un tour en lancha a conocer la segunda barrera de arrecife más grande del mundo ahorita ya nos pusieron nuestro equipo amigos y ya nos vamos a la aventura este tour tiene una duración aproximadamente de una hora y media una hora y aquí vamos a ver muchísima vida marina así que vámonos oigan y aquí secreto verito como que cuando le digo que si está lista para la aventura como que no está lista pero yo siempre la agarro en infraganti ahora si estás lista o todavía ya yo ya que ya yo ya que ya no y no ¡Suscríbete! La pasada pero se disfrutó, vimos mucha vida marina y pues ahora sí ya otra vez, le da hambre a uno, no hay que volver a comer otra vez. Al concluir esta actividad nos lanzamos a nuestro hotel. Nosotros nos estamos hospedando en el hotel Arenas amigos, este es un hotel que si bien está un poquito alejado del centro, de todos modos está muy céntrico. La verdad es que la habitación está buena, está cómoda, es una habitación amplia, la cama es king size, entonces se descansa a gusto. Y lo padre es esta vista que tenemos amigos al mar, vean qué bonito, es una belleza. Aquí es donde vamos a estar descansando, los precios varían por temporada pero aquí abajito se los voy a dejar. Esa es la vista del hotel, vean qué bonito. Y aquí también tiene una pequeña sala amigos, para que ustedes se puedan sentar a descansar mientras ven este increíble mar de Majahual. Ahorita estamos bien cómodos aquí amigos, chéquense, relajados, descansando. Nos trajimos esta bocinita con esta vista fantástica de Majahual, vean qué bonito, eh. Y si alcanza a ver de aquel lado, ven como esas olitas que se hacen, es porque es parte de la barrera de arrecifes. Miren qué belleza, ahí veo un ave pasando, órale, es un paraíso estar aquí amigos. La verdad, la verdad, la verdad, este hotel me quedé por la vista amigos, es una vista bien bonita. A la playa, es una playa bien tranquilita, bien relajada, hasta a gusto de estar aquí acostadito mientras uno ve el mar. Y miren, ya ahorita en la tardecita se está yendo este crucero. Aquí, como ya saben, pues llegan muchos cruceros, de hecho parte del turismo de aquí es gracias a ellos. ¡Adiós crucero! Y ya por la tarde noche, nos dio hambre y decidimos salir a buscar algo para comer. Venimos al centro de Majahual porque nos prometieron las mejores alitas de Majahual, están riquísimas. Vamos a ver de qué se trata ahí, hay que alimentar al gordo. El restaurante que visitamos se llama Tropicana. Amigos, había muchos pedidos que hasta una hora tuvimos que esperar, pero sin duda valió la pena. Y miren qué bonito se ve aquí, eh. A su nombre amigos, está hermoso este lugar. El paraíso. Ahí está Berito. Ahí se va a meter al agua. Agua es porque se convierte en sirenas y se mete al agua. Y aquí es la mesita donde nos vamos a sentar amigos. Chéquense nada más, tienen una hora de retraso este restaurante. Pero con todo, dándolo todo, eh. Tiene una hora de retraso en la comida porque está riquísima, hay mucha gente, pero pues nosotros vamos a esperar. Vámonos, vean. Uh, la, la. Salucita, eh, salucita. Vámonos. Estas alitas están recomendadísimas. Con una cerveza frente a la playa, amigos, ¿qué más se les puede pedir? Madre, están buenas, eh. Están buenísimas. Uh, la, la. Y ya después, con un poquito de cervezas, decidimos irnos por un postre, la famosa marquesita, y a descansar. Porque al siguiente día nos espera un día lleno de actividades. Por la mañana decidimos aprovechar la visita al famoso faro de Majahual, para tomarnos unas fotos y conocer este lugar imperdible. Y miren, este es el inicio del malecón de Majahual. Aquí es donde tenemos el faro, aquí tenemos las letras de Majahual para tomarnos las fotos. Y de este lado tenemos una hermosa playa, chéquense nada más. Aquí les recomiendo venirse a tomar su fotito, muy bonita. Hoy el día está precioso. Oigan, y aquí parece como si fuera una playa, literalmente virgen, porque vean el color fascinante. Ya recorrimos gran parte del malecón, pero justamente lo que está aquí enfrente del faro, quiero que vean. Chéquense nada más, qué belleza. Wow. También Majahual es un importante destino de cruceros en el Caribe Mexicano. Hoy no nos tocó verlos, pero aquí suelen llegar. Embarcan de este lado. Justamente de aquel lado está el parque Los Mañanquindo. Pero pues hoy descansaron y no vinieron. Y nos dio un poquito de hambre, así que nos fuimos a un lugar que se llama Crazy Lobster a desayunar. Iniciamos el día y venimos a un restaurante que se llama Crazy Lobster. Este es un restaurante todo incluido porque ofrece todo. O sea, desde los kayaks, puedes hacer tours, puedes rentar bicicletas, todo está aquí. Pero nosotros solamente vamos a comer. Y quiero que vean la vista, miren nada más. Qué bonito. Hay como unas barreras de sargazo, que eso impide que llegue el sargazo acá. Y el agua se ve así. Hoy está un poquito nublado, pero la verdad se agradece porque no hace tanto calor. Vámonos. Está delicioso. Está bueno, ¿no? Este es un pescado latiquinchic. Y yo aquí pedí una que se llama Tampiqueña, que son unas enchiladas, un corte de carne, arrocito, frijoles y platanitos. Buen provecho, miren qué vista. Con esta vista, ¿a poco no les gustaría estar aquí? También hay wifi aquí, amigos. Así como Berito está viendo sus redes sociales. O también pueden meterse aquí a la playa, vean qué bonita. Como te mencioné, aquí también hay uso de kayaks gratuitos. Así que decidimos ocuparlos y divertirnos un ratito en el mar. Ya se va Berito. Ahí va. Pueden ver que de este lado está el agua transparente y de este lado no tanto. La realidad es que estamos rodeados de pasto marino. Este pasto marino es alimento de las tortugas y de los peces que viven en el arrecife. Posterior a esto nos vamos a recorrer el malecón de Majahual, que dato curioso es el que tiene la playa más larga de todo Quintana Roo. Aquí hay muchísimos spots para tomarte fotos. Yo te recomiendo que te vengas o muy temprano o por la mañana y así aproveches a disfrutar de esta maravillosa vista. Y mientras les platico, amigos, Majahual es un malecón literal de playa. Una de las playas más amplias de Quintana Roo. Ahí anda Berito caminando con su cola de sirena. Que todo el mundo se la chulea, ¿eh? Y ahorita lo que estamos haciendo es recorrer un poco el malecón. Ya que bajo el sol, pues ya se puede caminar aquí a gusto. O también pueden rentar una bicicleta. Y miren, les voy a mostrar este perrito chiquito de aquí de Majahual. Es un perrote, ¿eh? Mira nada más. ¿Cómo se llama? Escuba. Zumecha. Mira nada más. Y en todo el malecón, amigos, encontramos muchos puestos de comida, muchos restaurantes, a pie de playa. Nosotros pues visitamos los que nos recomendaron, pero ustedes pueden visitar también el que a ustedes les guste. Ya caminamos un poquito el malecón. Ya lo recorrimos. Y como se los dije al principio de este video, amigos, por favor, recojamos la basura. No dejemos nada de basura en las playas. Es importante ser unos turistas responsables. Hay que cuidar este sistema tan frágil del Caribe Mexicano. Hay que protegerlo. Y si ustedes vienen aquí, no hagan nada que pueda dañar al medio ambiente. Tocar a los animales marinos, dejar basura. Y recuerden, si hacen snorkel, si hacen la actividad del snorkel, siempre nadar de manera horizontal. Aquí el arrecife, en la costa de Majah, es muy bajito. De verdad, está muy pegado a la superficie. Entonces, recuerden nadar siempre de manera horizontal. Si van a flotar, si ya están cansados, sobre su espalda. ¿Por qué? Porque al momento de aletear, podemos romper y matar a los corales. Entonces, tengamos cierto cuidado. Y no usar bloqueador solar. Así es, el bloqueador no usar. Lo mejor traiganse el sombrero acá, loco. Y las gafas. Y ya con eso uno se cubre. Y ropa que sea de estas que se seca rápido. Y ya con unos cuantos pasos de recorrido nos dio hambre. Así que nos lanzamos a Nohochkai. Un restaurante muy recomendado en Majahual. Ahorita estamos en Nohochkai. La vista es espectacular. Y quería recomendarles, este pescadito frito, el boquinete es delicioso, no tiene falla. Más si lo pides al mojo de ajo, es una delicia en tu taquito. Provecho. Aquí lo que yo te recomiendo son los mariscos y el pescado. También puedes descansar en sus camastros de uso gratuito al consumir. Y ya después de comer amigos, uno se puede venir aquí. Hay unos camastros enfrente del restaurante. A relajarse y a que le den el mal del puerco. Como le dicen en su ciudad o en su país. Aquí les decimos el mal del jabalí. Bueno, yo porque estoy negrito es el mal del jabalí. Voy a descansar un ratito. Terminando la comida, nos fuimos al área de camping. Este es un lugar para descansar a bajo presupuesto. Mahahual también es una zona donde se puede hacer camping aquí amigos. Y ahorita estamos en una zona que se llama Kadhafi. Cuentan con 12 baños amigos. Cuentan con un estacionamiento, con un área muy grande como la que podemos ver aquí. Para que ustedes vengan y se hospeden. Aquí abajito les voy a dejar toda la información. De hecho aquí va a estar apareciendo el número para que ustedes aprovechen y se puedan disfrutar la experiencia acampando. Y aquí está el stand amigos. Ustedes también pueden venir aquí con la señora Isabel. Aquí están sus números. Y justamente aquí al lado del camping saliendo amigos. Hay una tienda de souvenirs. Andamos viendo que hay cosas bien bonitas. Miren, está chida esta ¿no? Están bien bonitas las camisas. A ver si nos llevamos una. Me gustó esta, mira. Esa está bonita. Yo me voy a llevar creo que esta amigos. Hice majagual muy bonita. Iberito este traje de baño, vean. Está bien bonito. ¡Ay! ¿Módelame? Eso, vuelta. ¿Paso sexy? Ya, ya, ya. Otro de los lugares imperdibles en Mahagual es el Lost Mayan Kingdom. Es un parque acuático, pero desde la pandemia está cerrado. Decidimos visitarlos y ver qué nos decían. Aquí está el parque Lost Mayan Kingdom. Es uno de los lugares más bonitos de aquí de Mahagual, pero está cerrado amigos. Y desde la pandemia está cerrado. No hay fecha de apertura. Muchos dicen que ya no lo van a abrir. Desafortunadamente el parque no tiene fecha de apertura. Y por ahí dicen que ya no lo van a abrir. Pero nada es cierto. Así que bueno, pues hay que esperar a ver si lo abre. Y como no tuvimos suerte, pues nos regresamos al hotel. Y el hotel amigos tiene su propio club de playa. Aquí se pueden relajar, descansar, echarse en la maca. Yo aquí me voy a acostar un ratito. Hay un poco de sargazo, pero bueno, eso es parte de la actitud. A mí aquí el sargazo no me afecta. ULALA. Después de descansar en el club de playa, me vine a descargar aquí al balcón. Y amigos, iba a hacer un masaje aquí en Mahagual. Cuesta 400 pesos el masaje. Pero como Berito ya estaba muy cansada, ya no quería quedarse el masaje. Pues ella se comprometió a hacerme el masaje, ¿verdad? Que nos vemos más a ratito. Por último, también me gustaría agregar a esta guía la zona arqueológica de Chacchoven. Que se encuentra a una hora. Yo ya no tuve la oportunidad de visitarla, pero también te la recomiendo. Si buscas conocer un poco de cultura e historia. Sin duda, Mahagual ofrece un sinfín de actividades por hacer. A nosotros nos hizo falta el Lost Mayan Kingdom, la zona arqueológica. Y conocer Banco Chinchorro. Que es una isla con búngalos y con un sistema recifal único. Aquí es ideal para hacer buceo. Pero ya habrá otra ocasión para regresar y realizar esta actividad. Así que si quieres que lo haga, dale like y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, desde aquí, desde Mahagual me despido. Espero les haya gustado muchísimo este video. Sin duda hizo falta muchísimos lugares más para conocer Banco Chinchorro. El parque Lost Mayan Kingdom. Que pues ahorita está cerrado y por lo que sé es que ya no lo van a abrir. Esperemos y lo abran y muchas cosas más. Yo soy Jesús Milán. Nos vemos para la próxima y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!